¡Hey qué rollo! Bienvenidos a SabextePro Y bueno, vamos a continuar con los desafíos de la semana número 6 Si nos toca, acepta un contrato en un tablón de contratos en un plazo de 30 segundos tras aterrizar Hay que hacerlo muy rápido Recuerda que si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, comparte Si tienes alguna duda, házmelo saber en la cajita de comentarios y sin problema yo te contestaré Sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo recibido Cada día le estoy echando muchísimas ganas para llegar a posicionarme en YouTube Y espero lograrlo con su apoyo Sin más que decir, vamos a iniciar esta misión Y bueno, aquí ya se está tardando en cargar la partida Recuerda que esta partida la pueden hacer en cualquier modo de juego mientras se batalla a acampar Para que se los haga válido Y bueno, nos tenemos que venir directamente hacia Carretes Calurosos Que es donde vamos a encontrar el tablón de contratos Esperamos que nos acerque un poco más Tratamos de bajar lo más rápido posible Y nos tenemos que venir hacia esta ubicación Que es donde vamos a encontrar este tablón Y desde aquí ya empieza a contar Los 30 segundos tenemos que darnos prisa Y aquí se encuentra este tablón Y luego, luego lo aceptamos Y así de fácil completamos esta misión Muchísimas gracias por este video No olviden darle like, compartir Nos vemos en la próxima